Por favor, por favor, por favor, mierda 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 Mata, porque es un pinche mambo Mierda Mesías, me arresto No me ayudaba ACCIDER reforms ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡kELL! ¡Aquí vamos los HAT, activamos los HAT! ¡Aquí vamos los HAT! no a y 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 No, 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 no. ¿Puede lo que? ¿Puede lo que quiera? ¿Puede lo que quiera? ¡Boo! Ya está bien con esa mierda. ¡Tú no lo que hizo eso! No, 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 no. Vamos a ver con combat. so that I guess hey I didn't need a oh sorry I was here and crew fell right here we're playing hide-and-seek and he said and he hit this and this fell off but it was so funny all right yeah any of those chips yeah it's fine hee 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 man I swear to God what the what the I hate that's one thing that I hate about these small keyboards is the windows key is so close to the shift button an excellent go whoops hey breath what you're trying to fight Oh Oh All the time You need to stop doing that Because it gets you you can make these keybinds and it makes you so much better Oh my Ah I hate this world because whenever there's too many people in it starts lagging Dude this shotgun goes so far Oh Oh I think it's supposed to be used as an SMG But I don't know I'm just I'm gonna get the jump I 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